Como va 5-0 este tio loco Va muy chavos No podemos marir asi No, no a single mistake Tryhard cagón Take me too I wanna let you know Ya estoy por aqui gente Ya estoy por aqui mi gente Bien hecho chicos Ya tengo las camisetas de Koi Las nuevas Tengo 5 camisetas para sortear Hoy nos vamos a reunir los admins Para otro partidito Otros partiditos de Koi En principio creo Acabo de estrenar De hecho la camiseta que me veis en Koi Cuando estamos castrando los partidos y tal No es mía, es de un jugador Se la quito, luego se la doy sudada Se la tiro a la cara y digo toma cerdo Fonte la hora Ahora si que se aprecia el olor La ego burbuja Que significa eso? Que es lo de la ego burbuja? No te correis? Que gilipollas que sois No, yo soy mi burbuja A ver chicos, yo soy mi puta burbuja Chicos, sois unos gilipollas Vale Marta La primera partida en el 60 parsec Se va a pasar el juego Me ha llamado gilipollas? Me ha llamado gilipollas? Me ha llamado gilipollas? Quien haya hecho el clip esterilamente el perma Quien lo haya mandado? Gilipollas tu? Pero que coño vas? Hoy no cenas? Ni duermes No, no, ni cero ni duermo Que quieres que me muera? Osea, mata me directamente Ni ceras ni duermes Que vas a hacer? Que cuando me vaya a dormir me vas a poner la música? Que cojones significa eso? Ven aquí Marti Vamos a hacer un match in de esos No, 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 no Me has dicho que soy gilipollas Que tu hayas dado 4 o 5 tries En pasártelo la primera vez Demuestra tu inteligencia Al contrario que no Si te cargas Si no sabías ni como se ha creado un objeto Si Marta Me tienes mucho ego para mí Si, una polla Mister Ego Que se lo pasa al cuarto o quinto intento Y me da más gilipollas Sofá en Coyer Chat Hoy al sofá Y a comer el pienso de Nequito Sadge Hoy al sofá Y a comer el pienso de Nequito Sadge Hoy al sofá Vale, vamos tryhard eh ¿Dónde van? ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volvete a poner otra, chicos! ¡Venga! Soy muy bueno Osea, literal Soy muy bueno Con la util soy gozo Pero... Pega por favor eh N Dire compass ... Jajajaja Mister Ego lo ha vuelto a hacer Qué mala suerte Monsterexp ... ... Ahí va Oto Lots Minion! No! En cuanto venga el Oli Es que de hecho se puede morir ahora mismo Se muere Joder Seri, stop, ya ves que me está calentando O sea, ya me estoy empezando a tiltear, o sea Deja de morir Que hace, que hace, que hace, que te mueres, hijo Pero, en serio ¿En serio este tío me está vendiendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué cojones se ha hecho este tío? Mata a ese, mata a ese Lo matamos Eh, loco, loco Es que, en serio, o sea No puedes comerte No puedes comerte el stun Siendo un G, con tu Q Nos damos la vuelta, eh Joder, ¿cómo no llego ahí, loco? El puto gancho, en serio, me está vacilando, ¿qué? Buenas tardes, señor cangrejo ¿Cómo le va? Hoy me pasó algo muy loco No me da tira Se atravesó mi ventana de lado a lado Veré cómo lo soluciono estos días Un saludos Bueno, no es lo que tiene Nautilus No puedo cargar Ahora se viene un Nasus da P y ya está bien Nasus Lo voy a hacer Y ahora se viene el Super Saiyan, cabrón ¿Por qué se sorprende la gente con Nasus de support? Si es literalmente uno de los mejores personajes del juego Me gusta esto mucho Me gusta Les tengo puteados, cabrón A ver, yo estoy jodido Pero porque, bueno Pongo muy agresivo, soy Nasus ¡Pum! ¡Fuera de mi línea! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué calientes! ¡Oh, me muero! Hostia, no me da cuenta Me he cagado encima ¡No! ¡Joder! No puedo ni gastar el ulti O sea, si yo voy a pokear Mi fortuna es que estás atrás O sea Vas a guansotear a todos No entiendo por no hacer esas cosas O ponte un support de gente O chúvame la polla Con esa cara de tonto que me llevas Claro Vaya ¿Sabes lo mejor de todo? Esa partida yo creo que la voy a ganar Y es injusto Porque no me lo merezco Pero así es el LOL, chicos Con Nautilus antes me he dejado la puta vida Y he cargado que no tiene ni sentido ¡Vamos equipo! ¡Bum! Se viene a subir a 3 2, 1 ¡Bum! ¡Se muere! ¡Qué bueno! ¡Super Saiyan! ¡Dios! ¡Bum! ¡Damage! ¡Damage! Chicos, esto es el LOL ¡Esto es el puto LOL! ¡De mierda! ¡Treyhardeando con mi puto Vayne! ¡Y con esta puta troleada ganó la partida! ¡No tiene sentido! ¡Rayot! Vale, ¿qué pillo, chicos? Voy a jugar a Leona, venga Voy a tryhardear Voy a jugar de puta madre Voy a perder la partida Vale Pero gasta flash O sea, tienes el puto flash ¿Qué estás haciendo? 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 Claro No es tan complicado Tú me tienes que seguir Te cagaste encima No pasa nada No te preocupes ¡Mata a ese, por favor! ¡Uy, Dios mío! ¿Esta tía, qué le pasa? ¿A ese tío? ¡Madre mía! ¡Está cuajencro este! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Aquí se viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tienes el ulti, niño! ¡Vamos, vamos! ¡Joder, hijo! ¡A qué puto espabilidad! ¡Vamos, por favor! ¡Que venga la peña, loco! Lo que pasa es que tiene mundo Es un personaje para malitos Y aún así se va a morir No ¿Alguien viene? No, no hay ¡Venga, equipo! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos, equipo! La traigo de gratis, en verdad Vale, ahora no Porque se me cago encima Porque te da la impresión De que no pega esta tía, ¿no? No sé si se salga ¡Hola, guacalo! ¡Se muere, se muere! ¡Es alunjito, por favor! ¡No te creo! ¡Mala suerte! ¡Vamos, equipo! ¡La escobita! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Niña, pega! ¡Bien! ¡Ven aquí, ven, ven, ven a mí! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Goooo! Toma, crack ¡Ay, receaba, eh! ¡La que me acabo de marcar ahí, chicos! ¡Goooo! Mira cómo están todos, eh ¡Vam, vam, 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 vam! ¡Logo, ayúda, ayúda, ayúda! ¡Mira esta tía! ¡Fum, bitch! ¡Ven aquí, crack! ¡Baitero! 80% win rate El cliente, sí Tenéis que quitar al cliente Cuando ponga el roll chocas Yo le daré cuando yo quiera Vale, que no va a ser ya No va a ser ya Acabo de ver un clip Reven, del Tulsera No, no, no Pásalo, pásalo Necesito que esto lo pongáis Todos ahora mismo Yo lo he visto antes comiendo Pero lo haces a posta, ¿no, Rebel? ¿Qué quieres, Leona? No, quiero Renata Pues cógeme Twitch No, no, no Si empecéis así me voy No, va en serio No me sale la polla Vamos, chicos, a por todas, ¿eh? No, no, no es un error No, no es un error Estoy en 3 Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, tírate, tírate, tírate Tírate, tírate Atrás ¿Está aquí el Rek'Sai? Vale Mételo a Rek'Sai, mételo a Rek'Sai Te lo paro, te lo paro, te lo paro a Rek'Sai Vamos Vamos Pero ¿cómo tiene tanta go... ¿Cómo va 5-0 este tío? Va muy chado O sea, nos ha puesto a estar No vamos maría así No, not a single mistake ¿Habéis visto que a lo mejor quitaran el duoku? Sí Y me parece de puta madre Y me parece de puta madre Claro que sí Pero es que hacéis duokos por culo. Y yo que soy ADK, ¿qué pasa, tío? Ah, pues a joderse. No sé yo, eh, si damos. Yo creo que no, eh. Si se tira, sí. Si se tira, sí. Se va a tirar, me puedo morir. ¿Me voy? Si suba el sinistro, por favor. Está atacando los minis. Estoy yendo a bot, pero ya lo matáis. No te creo. ¿Estás aquí, chocas? Sí. Vamos, estoy llegando. No sirve el 6, eh. Sacadita, ¿no? No, no, pero tiramos. No hay calle. Dale, dale. Cuéntate ese, tío. Sí, 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 sí. Seguid, 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 seguid. Se ha fue un petardo ese, tío. No, no, no va a defender. Ya estoy. Me fófusearon. ¡No! Dice lo que pude, cabrón. Let's go. El obús tirando ulti. Kimmy se lo pasa a negro con él. Cómo pone el tono ese de borrachillo que le gusta a él. Vayne diamante uno, hija de puta. ¿Vayne era diamante uno? Una polla. Va a ser diamante uno, sí. Yo quiero ver en qué acaba el tema de las criptos y tal. Yo quiero ver en qué acaba. Al final, si nos van a quitar las pizzas y los dulces, habrá que hacer Crypto.com. Es lo que hay. FTX Canekro, nuevo NFT de Necrit. Si Necro saca un NFT, me imagino el tuit. 20 retuits, 1.100 citados, 600 faps. Yo ya lo dije y muchos no me creían. Canekro era subnormal desde hace muchos años. Es que ya, cuando me vaya a retirar, voy a sangrar a todos los Canekres. Debe sacar algo, no os preocupéis. Gente, yo igual, ¿eh? Yo, cuando me vaya a retirar… Gente, permítidme que después de tantos años de entretenimiento… Primero, me voy a Facebook. Segundo, NFT. Y tercero, slots con cachimba, ¿vale? Si no os importa. Dale a iguales. Mata a Diana, mata a Diana, mata a Diana, mata a Diana. ¡Buena! Vale, 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 Ibai. Aguanta, 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 que te llegan a salvar. ¡Eso es! ¡Buena! ¡Buena Ignite! Lo matan, lo matan, lo matan, lo matan. No, yo creo que no, se ha quedado un hit. Se ha quedado un hit. Ay, porra, es que cogió una babita de ti. ¡Puera, bomb! ¡Puera, bomb! ¡Puera, bomb! ¡Puera, bomb! ¡Puera, bomb! ¡Chocas! ¿Qué pasa? Voy, 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 voy. ¡Hay que venir aquí! ¡Hay que venir aquí! ¡Hay que ayudar! Estoy yendo, pero yo estoy a tomar por el culo. ¡Buala! ¡Vaya pollada! Vale, le ha dado gasto FLAF para aguantarme a mí, un saludo. Chicos, cuidado, eh. ¡Llévala a este! ¡Es mejor! A ver, se lo mata, este. ¡Mueh! ¡Ay! ¡Mueh! 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 ¿Qué está pasando con este? No sé... Escucha, este... Escucha, no da una el puto revesito. Sólo la cuble, hijo de puta. Lo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por aquí porque es gorda, eh! ¡No, es verdad de matarlo, tío! ¡Puera, qué haces el cajón, eh! ¡Acércate a mí! ¡Joder! ¡Te parió! ¡Vaya trollera! ¡Pegado! ¡Reven! ¡No! ¡Me he muerto por acercarme, tío! ¡Coño! Si te acercas un milímetro, nos vamos los dos. ¡La torre primero! Bien, chicos. Let's go. Oye, eh… Quiero jugar a Aria de tope, en verdad. Me apetece. ¿Sabes jugar a Aria de normal? No, no. Mundo. A Mundo es su counter principal, Aria, eh. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo hago para cojó? Me den un besito. Le tengo que chuclar el pito. Estamos fuertes. Venga, chicos. Ibai, confío en ti más que en nadie. Escucha, no puedo hacer esa mierda. No puedo hacer la croqueta esa, por favor. No, pero cabrones, que no estoy trolleando, cabrones. ¿Qué haría de él a jugar a Aria de competitivo y dáselo a Revencito? ¿Dónde jode el tanque? ¿Dónde jode el tanque, cabrón? Como vengan tres tíos ahora, a mí mismo me desconecto. Te lo juro, me desconecto. Necro, me he subido la Q. Me pego a la Jinx y le meto un palizón a otro. No, no, pero escucha, ¿cómo que ya he subido la Q? ¿Cómo vamos a matarle? Me hago invisible, me pego a él y le hago pa, 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 pa. A la Jinx, eh. Es que has desesperado que estuviera un poco más pegado a él. Ahí, cabrón. Vaya trolleada. ¿A qué? ¿Qué se me tienes tú? Vente para abajo, chocas. Kai'Sa, no sé si va a irse arriba. Tienes que matarlo, por favor. No, es que hace falta que venga alguien. Ahí, Kai'Sa, Kai'Sa. Baja todo. Es que no estoy pudiendo hacer ningún aquí. No estoy pudiendo hacer ningún aquí. Voy a tirar al mentor. Vale. Voy a dar. Voy, voy, eh. No mueras, no mueras, no mueras. No mueras, no mueras. No mueras, no mueras. No mueras, no mueras. Me hago como se ha quedado esa, eh. 3-stop, 3-stop. Ahora hay que hacer este derecho. Bailarín Espectro. Yo creo que todo el día de hoy. Ay, no he llegado, Lopeto. Uff. Uff. Le pego mil flips a los... A los... ¡Qué follada, eh! Ya. ¿Han visto el ulti? Que casi lo mata, eh. Detrás, chicos. Ven a, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí. Te voy a quitar todo. ¿Cómo te lo he parado? ¿Cómo te lo he parado? Eh, 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 ayuda. Si la matas... Me he quedado sin misión. Uy, qué pena. ¡Ay, he muerto! Eh, se vienen. Bastón de agustruidas. Veamos todos. Vrr, rrr, rrr. Estoy fuera, jejo. I'm out. Estoy fuera de la realidad 21-7. Eh, chicas, ¿puedes ver ya? Eh, no vienes, ¿no? I'm out. Escucha, el hijo de puta se mete a nivel uno con la Q de la de Twitch que te da velocidad de ataque y ya está. Pero te va a dar mucho más daño, cabrón. Y te da más de que lo das todo y empiezas no, 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 tenías que haber hecho eso. Ay, joder. No, tenías que haber esperado. Tenías que haber esperado, me dice. Tenías que haber esperado, me dice, hijo de puta. Hermano, es que mira dónde está mi equipo. Está explicándome en el chat por qué flamear a Ibai está bien. Este es el bueno. Este es el bueno, este es el bueno. Hermano, es que mira dónde está mi equipo. Joder, macho. Dios, tío.